Hola, bienvenidos a la clase de repostería. Soy María Ortega y estás en el canal LadyMaría51. Hoy es la clase número 50 y les voy a compartir una de las recetas más esperadas. Vamos a hacer hoy el brazo gitano y lo vamos a hacer de dos sabores, uno de crema y otro de guayaba. Así que acompáñenme a prepararlo. Y ahora vamos con otra de las recetas más esperadas. Vamos a preparar el brazo gitano. El brazo gitano tiene su técnica y aquí yo lo voy a enseñar de una manera fácil, paso a paso. Los ingredientes para el brazo gitano son una taza de azúcar granulada, dos tazas de harina preparada. Recuerden que la harina preparada es la que tiene polvo de hornear y sal. Siete huevos. Aquí están las yemas porque vamos a separar las yemas de las claras. Y aquí están las claras porque las claras las vamos a utilizar para batirlas a punto de merengue. Y una cucharada de vainilla que es igual a 15 mililitros. Estos son los ingredientes para preparar la mezcla del brazo gitano. Ahora vamos al procedimiento. Comenzamos echando las claras y las vamos a batir a punto de merengue. Esto significa que las claras van a subir y que van a tornarse un color blanco como espuma. Comenzamos a una velocidad moderada. Después aumentamos la velocidad a velocidad alta para que las claras suban como espuma. Y ahora echamos los demás ingredientes. Echamos las yemas, que las yemas es la parte amarilla. Echamos la vainilla. El azúcar. Y la harina. Que la harina es la harina preparada. Y mezclamos. Ya la mezcla está lista. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una bandeja de galletas, así como esta, y vamos a colocarle papel de hornear. El papel de hornear es precisamente para hornear, no es cualquier papel. En inglés se le llama baking paper. Pero antes de colocarle el papel de hornear, lo que vamos a hacer es que le vamos a echar este spray, que es spray desmoldante, para que el bizcocho no se pegue. Le vamos a echar spray a la bandeja y al papel de hornear. A ambos le vamos a echar spray. Echamos spray hasta cubrirla. Ahora, ahora vamos a colocar el papel de hornear y lo vamos a acomodar. Vamos a acomodar bien el papel de hornear de ambos lados, de todos los lados. Una vez ya lo acomodamos, el papel, lo que vamos a hacer es que vamos a echarle el spray. Echamos el spray también que cubra todos los lados. Y ahora lo que vamos es a echarle la mezcla. Vamos a echarle la mezcla del brazo gitano. Echamos la mezcla y la vamos a esparcir. Cuando completemos toda la mezcla, vamos a esparcir por toda la bandeja. Ahora la vamos a esparcir por toda la bandeja. Ya echamos la mezcla en la bandeja y la echamos de forma uniforme, que cubra todos los lados. Y ahora vamos a colocar la bandeja en el horno precalentado a 350 grados en bake, aproximadamente de 10 a 15 minutos, para que quede una consistencia suave y esponjosa. Aquí tenemos una toalla, una toalla limpia. Y lo que vamos a hacer es con esta toalla, es que cuando el brazo gitano lo saquemos del horno, vamos a colocar el brazo gitano aquí, para darle la forma de cilindro con esta toalla. Ya sacamos el bizcocho del horno, ahora vamos a formar el brazo gitano con la toalla que mencionamos anteriormente. El bizcocho se horneó aproximadamente 12 minutos. Vamos a formar el brazo gitano. Vamos a colocarlo aquí en la toalla y se coloca caliente. Le vamos a espolvorear azúcar de confección o azúcar glass al pastel o bizcocho. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a enrollar, vamos a enrollar con la toalla. Y así a lo largo. Le damos la vuelta a lo largo, así, en forma de cilindro. Y ahora lo vamos a dejar reposar para que se enfríe durante 30 minutos. Ya pasaron 30 minutos, ya se enfrió el brazo gitano. Ahora vamos a abrirlo. Lo vamos a abrir. Miren cómo abrió el brazo gitano. Y ahora vamos a acotejar que esté despegado. Miren, ¿ves? Despegó del papel, por lo que le echamos el spray desmoldante, ¿ves? Y el azúcar que le echamos aquí por encima es para que también cuando cerramos el brazo gitano, pues para que no se pegue. Para que sea más fácil abrirlo, ¿ves? Ya ustedes ven que se pudo abrir fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar este brazo gitano por el centro, por el mismo medio, con un cortador de pisa. Vamos a cortarlo por el centro y vamos ahora a cortarlo para dividirlo en dos. Aquí ya lo cortamos en el centro con el cortador de pisa y lo dividimos en dos. Y vamos aquí a separar un poquito las dos partes, ¿ves? Aquí. Aquí tenemos, ¿verdad? Y aquí tenemos dos partes porque vamos a hacer dos brazos gitano. Este lo vamos a hacer de crema y este lo vamos a hacer de guayaba. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este relleno, que es relleno de crema. ¿Ves? Este relleno de crema, ¿ves? Que viene así. Esto lo venden en tiendas donde venden productos de repostería. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortarle la punta. Esto va a ser como si fuera nuestra manga pastelera, ¿ves? Estamos echando, esparciendo la crema a nuestro brazo gitano. Vamos aquí a echarle la pala, esparcirla con la espátula. Aquí echamos la crema. Echamos la crema y ahora vamos a esparcirla con la espátula. Utilizamos una espátula, así como esta, y ahora vamos a esparcir. Vamos a esparcirlo. Así suavecito. Ah, ok. Suavecito aquí hasta cubrir el brazo gitano. Suavemente. Siempre va a salir algunos poquitos de brazo gitano, así unos pedacitos. Eso siempre pasa, eso no se preocupen. Y así continuamos hasta completar el brazo gitano. Ok. Aquí estamos. Aquí ya esparcimos nuestra crema. ¿Ves? Este va a ser el brazo gitano de crema. Y ahora vamos a hacer el de guayaba. Para la guayaba, nosotros tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra guayaba, que este es como preparamos nosotros, nuestro filete de guayaba nosotros mismos, o sea, nuestro relleno, que en inglés se le dice filling. ¿Cómo se prepara esto? Esto se prepara utilizando, nosotros compramos la pasta de guayaba, ¿ves? Así la conseguimos aquí en nuestro país. Esto es una de las marcas, ustedes consiguen en su país, ¿verdad? La marcas, utilizamos esto y entonces lo que hacemos es que la cortamos en pedacitos y entonces le echamos un poquito de agua y entonces la amajamos con un tenedor. Y la amajamos así, 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 hasta conseguir esta consistencia, que es con una consistencia así, ve, cremosa. Y que quede suavecita para colocarla en el brazo gitano, ¿ves? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a colocar la guayaba en el brazo gitano. Vamos a echar aquí la guayaba para luego esparcirla. Aquí ya estamos terminando de cubrir el brazo gitano. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrarlo, ¿verdad? Y vamos a cerrar nuestro brazo gitano. Vamos a comenzar con el de guayaba, con el de crema, mejor dicho, con el de crema. Ya le hicimos el de guayaba con el de crema. Y así vamos a darle la vuelta al brazo gitano. Le damos la vuelta y aquí ya tenemos nuestro primer brazo gitano. Entonces, voy a echar un poquito para acá para que lo vean, para que lo vean mejor. Y aquí tenemos nuestro primer brazo gitano, ¿ves? Ahora vamos a hacer el de guayaba. En el de guayaba hacemos lo mismo, le damos la vuelta. Aquí le damos la vuelta, está completa ahora aquí. Y aquí estamos, el brazo gitano de guayaba. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos por aquí para limpiarnos un poquito las manos, porque es muy importante tener las manos limpias siempre. Y lo vamos a esparcir azúcar, glas o azúcar de confección. La tenemos aquí en este colador. Y le vamos a esparcir azúcar de confección a ambos brazos gitanos. Vamos a cubrir el brazo gitano con el azúcar glas o el azúcar de confección. O también se le llama azúcar 10X. Y aquí ya están nuestros brazos gitanos. Nuestros brazos gitanos formados, miren qué bonitos. Para listos para empacar. Y ya están listos los brazos gitanos de crema y de guayaba. Antes de colocarlo aquí en estos envases, cuando los enrollamos, le cortamos un poquito las puntitas, o sea, ambos extremos, porque cuando se hornean, tienden a tostarse un poquito. Así que lo que cortamos fue una pequeña parte. Esos bordecitos nada más. Luego los colocamos aquí en estos envases. Miren qué bonito que son de plástico. Tienen su propia tapa. Cuando los cierran, quedan selladitos. ¿Ven? Y así aquí en esta parte le pueden colocar la etiqueta con el sabor preferido de ustedes. Y entonces ya tienen aquí otra receta más para compartir, para regalar o para vender. Ya saben preparar el brazo gitanos de crema y de guayaba. Este es uno de mis postres preferidos. Ustedes pueden preparar el sabor que ustedes prefieran. Bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Lo preparamos con mucho cariño para ti. Recuerda compartir este video con tus familiares y amigos y a través de las redes sociales y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así que nos vemos en la próxima clase.